Vamos a definir y comenzar a estudiar a las sucesiones en Rn. El estudio de las sucesiones en este espacio Rn lo vamos a hacer a partir de lo que ya conocemos acerca de sucesiones en el conjunto de números reales. Entonces para esta parte es importante recordar las propiedades principales que tienen estas sucesiones en R para poder extenderlas ahora a Rn. Entonces igual que en el caso de números reales, una sucesión en cualquier espacio la definimos como una función que va del conjunto de números naturales en nuestro espacio. En este caso el espacio es Rn. Y en lugar de escribir S de K, como lo hacemos en cualquier función, pues a este elemento lo vamos a anotar como X subíndice K. Entonces este XK es un elemento de Rn. al cual lo vamos a visualizar como de esta manera. Es decir, a cada coordenada de XK lo vamos a denotar como X subíndice K y superíndice pues la coordenada en la que estemos. A la sucesión completa la vamos a escribir como XK entre paréntesis con subíndice K en los naturales. Este K en los naturales pues lo vamos a escribir cuando sea necesario, es decir, cuando pueda haber alguna confusión con cuál es el conjunto de índices sobre el que corre la sucesión. En caso de que no haya riesgo de confusión, pues únicamente escribiremos X subíndice K entre paréntesis. Entonces repetimos que cualquier elemento de la sucesión lo vamos a pensar así, con sus n coordenadas. Y si vamos variando la K y fijamos una coordenada, lo que vamos a obtener es una sucesión pero de números reales. Entonces eso es lo que está escrito aquí abajo. A estas sucesiones X, K, Y, donde la Y está fija, o sea es la coordenada en la que estás trabajando, la vamos a llamar sucesión coordenada. Entonces, por ejemplo, aquí abajo sí es importante poner este índice K en los naturales porque también podrías pensar que la sucesión está corriendo sobre el índice Y, pero el Y nada más es la coordenada que estamos fijando. Entonces, una sucesión en Rn determina N sucesiones coordenadas cuando fijas cualquiera de estas. Y también, pues si tienes N sucesiones coordenadas y las combinas con puntos en Rn, lo que vas a obtener es una sucesión de puntos en este espacio, en Rn. Entonces, en un momento vamos a ver algunos ejemplos de esto. Antes de revisar ejemplos, pues igual que en el caso de los números reales, lo que nos interesa aquí sobre todo es estudiar la convergencia. Entonces, vamos a decir que una sucesión en Rn es convergente si existe un punto X0 en el espacio Rn, tal que, pues se cumple lo mismo que en sucesiones de números reales, es decir, para cada épsilon mayor que 0 existe un número natural, a partir del cual, o sea, para cualquier K mayor o igual que este número, la distancia de XK a X0 es menor que épsilon. Bueno, esto de la distancia, pues también ya sabemos que es equivalente a poner norma de XK menos X0, o que la distancia de XK a X0 sea menor que épsilon, pues significa que el punto XK está en la bola de radio épsilon, con centro en X. Entonces, para ilustrar esta definición, pues ahorita vamos a poner algunos ejemplos, pero si la sucesión es convergente, o sea, para este punto X0, lo que vamos a decir es que la sucesión XK converge a X0, y lo vamos a estar denotando principalmente de dos maneras, como la sucesión flecha de X0, o con nuestra anotación de límite, el límite cuando K tiende a infinito de XK es el punto X0. Entonces vamos a ilustrar esta definición, ¿Qué es lo que te dice? Bueno, primero menciona que existe un punto X0 en el espacio R. Entonces, en alguna parte de Rn tienes este punto X0, y cuando hablas de épsilon mayor que 0, pues te vas a fijar en la bola de radio épsilon, entonces, pues tú consideras aquí una bola alrededor del punto X, esta es la bola de radio épsilon, con centro en el punto X0, y entonces, dada épsilon, cuando te fijas en la bola de este radio épsilon, lo que tiene que pasar es que a partir de cierto momento, pues todos los elementos de la sucesión ya están dentro de la bola. Entonces, una sucesión que converja a X0, pues lo puedes pensar así, por ejemplo, el punto X1 podría estar aquí afuera, X2 vamos a ponerlo por acá, digamos que X3 ya está aquí adentro, pero X4 y X5 están afuera, y entonces a partir de cierto momento va a haber un elemento Xn que ya esté adentro de la bola nuevamente, pero que, a partir de este índice, pues todos los demás siguen aquí adentro, o sea, Xn más 1, y Xn más 2, y todos los que siguen están dentro de la bola. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues en el caso de los números reales, tenías como un punto, bueno, un número real X0, y entonces la sucesión se converge, pues todos los elementos a partir de este Xn ya están en un intervalo alrededor de X0. Esto, pues es nuestra definición de bola para R. Aquí, pues entonces los puntos ya están adentro de la bola, pero, pues si te fijas ya en todos los elementos, como que tendría que pasar que se van acercando cada vez más, porque si tú tomas un, una épsilon más pequeña, pues también tienes que encontrar un índice donde todos los elementos de la sucesión estén en esta bola más pequeña. Y entonces conforme vas haciendo el radio menor, esta N seguramente cambia, pero pues va a existir alguna, donde todos los elementos, a partir de ese índice, están aquí adentro, es decir, todos alguna cantidad finita, quedan adentro de la bola. Vamos a considerar ahora este ejemplo de una sucesión en R2. Entonces para cada punto, para cada K en los números naturales, XK va a ser la pareja 1 entre K, coma menos 1 a la K sobre K. Entonces vamos a revisar cómo se visualiza esta sucesión. Si calculamos algunos valores, aquí tienes el conjunto, bueno, el espacio R2, y entonces X1 es 1, menos 1. Entonces por aquí vamos a poner el 1, menos 1 y 1. Entonces el primer punto, X1 estaría por acá, después X2, pues es un medio coma, un medio ahora positivo, entonces lo tendrías como de este lado, X3 es un tercio coma menos un tercio, o sea, nuevamente está en el cuarto cuadrante, este punto estaría como por aquí, X4 es un cuarto coma un cuarto, entonces lo vamos a poner de este lado, y entonces, bueno, con estos cuatro puntos, vamos a poner el X2, más bien, un poco más a la derecha, con estos cuatro puntos, pues ya podemos visualizar a toda la sucesión, entonces, están sobre, bueno, los puntos están sobre la recta, a 45 grados, y menos 45 grados, los pares en la parte de arriba, los impares aquí abajo, entonces, tendrías como el X5, X6, X7, X8, y así continúa, entonces, tienes como dos sucesiones, que se van aproximando ambas, a este punto, que es el origen, entonces, aquí, el límite de la sucesión, tendría que ser, X0, igual al punto 0,0, ahora, ¿cómo veríamos eso, usando nuestra definición? la definición te dice, para toda Epsilon positiva, entonces, aquí tienes que tomar, ya que tienes Epsilon mayor que 0, fijarte en la bola, de radio Epsilon, con centro en este punto, y entonces, para esta bola de radio, Epsilon, con centro en el origen, pues tienes que encontrar, un índice, a partir del cual, toda la sucesión, ya esté, en la bola, ¿qué índice sería? bueno, si nos queda así, Epsilon, pensemos que este punto, X5, todavía quedó, en la frontera de la bola, entonces, a partir de X6, ya tendrías, que los elementos, de la sucesión, si están aquí adentro, entonces, podríamos intentar escribir, la prueba, de que el límite, de esta sucesión, efectivamente, es el punto 0,0, pero, en lugar de hacerlo, con la definición, como mencionaba, al principio, vamos a intentar usar, las propiedades, de sucesiones, de números reales, que ya conocemos, entonces, si en lugar, de fijarnos, en toda la sucesión, con sus dos coordenadas, las separamos, en las que llamamos, sucesiones coordenadas, o sea, en este caso, vamos a poner aquí, la sucesión, X, K, 1, sería solamente, fijarnos, en la primera coordenada, 1 entre K, y la sucesión, X, K2, ¿en qué se convierte? pues sería, la sucesión, menos 1 a la K, sobre K, y aquí, lo que podemos notar, es que ambas sucesiones, convergen a 0, y justamente, pues el límite, de nuestra sucesión, completa en R2, estamos diciendo, que tiene que ser, el punto 0,0, entonces, con este ejemplo, que podríamos pensar, pues que si, en cada entrada, la sucesión, coordenada, converge a un número real, entonces, te puedes fijar, en el punto en Rn, que tiene, como coordenadas, estos límites, y ese debería ser, el límite, de la sucesión, de igual forma, si la sucesión, en Rn, pues seguramente, cada coordenada, en cada sucesión, coordenada, también tiene que converger, y a qué número real, va a converger, pues a la entrada, correspondiente, en el límite, entonces, eso vamos a escribirlo, a continuación, e intentaremos, demostrar, ese teorema, el teorema, dice lo siguiente, si tú tomas, una sucesión, x, k, en Rn, aquí estamos, usando llaves, en lugar de paréntesis, es otra notación, que podemos utilizar, entonces, cada, punto, x, k, pues tiene, sus n, coordenadas, y van a ser equivalentes, que la sucesión, x, k, converja, en Rn, algún punto, x, que tiene entradas, x1 hasta xn, y, que para cada, coordenada, entre 1 y n, la sucesión, coordenada, x, para nuestra demostración, vamos a usar una propiedad, acerca de las, normas en Rn, que ya se ha demostrado antes, lo que dice esto, es que, si tú tomas un punto x, en el espacio Rn, entonces, el valor absoluto, de alguna coordenada xy, es menor o igual, que la norma, del punto x, la norma euclidiana, y a su vez, esto es menor o igual, que la norma 1, recordamos que la norma 1, es la suma, de los valores absolutos, de cada coordenada, del punto x, entonces, esto pasa, para cualquier índice y, que tú tomes, y entonces, si en lugar de x, tomas x y y, pues lo que va a suceder, es que, aquí puedes tomar, xy menos y y, esto va a ser menor o igual, que la norma, de x menos y, pero, pues eso es, la distancia de x a y, la distancia, la distancia euclidiana, y a su vez, pues esto es menor o igual, que la suma de, x1 menos y1, más, para llegar a, xn menos y, entonces, con estas desigualdades, pues ya tenemos una relación, entre, la distancia, entre los puntos x y yn, rn, y la distancia, en cada coordenada, entonces vamos a comenzar, con 1 implica 2, entonces, para 1 implica 2, yo supongo que, la sucesión, xk, converge a un punto x, en rn, y entonces, quiero ver, la convergencia, de las sucesiones, coordenadas, vamos a tomar, y, pues un índice, entre, 1 y n, entonces, como, la sucesión, xk, bueno, antes de eso, si quiero ver, esta convergencia, pues hay que tomar, épsil mayor que 0, entonces, quiero probar, una convergencia, de una sucesión, de números reales, ahora sí, lo que sabemos, es que, la sucesión, en rn, converge a x, entonces, para esta épsil positiva, existe, n, en los naturales, tal que, si k es, mayor o igual a n, entonces, la distancia, el punto xk, vamos a ponerlo, un poco más, a la derecha, la distancia, de xk, al punto x, ya es menor que épsilo, entonces, esta es la definición, de que la sucesión, en rn, converge al punto x, pero, si me estoy fijando, en la entrada yésima, pues puedo utilizar, esta propiedad, y entonces, el valor absoluto, de la yésima entrada, de xk, que es la que estamos anotando, como, xk y, menos, la yésima entrada, de x, que esto nada más, es x sub índice y, esto es menor o igual, que la distancia, entre los puntos, en rn, entonces, aquí lo que estamos usando, es esta propiedad, para la desigualdad, que está, de la izquierda, entonces, que estamos diciendo, hasta aquí, para épsilo, en positiva, yo ya encontré, una n, en los naturales, tal que, valor absoluto, de, xk y, xk y, xy, es menor que, y, entonces, con esto, pues, ya estoy probando, que la sucesión, xk y, si converge, a xy, xk y, con, caen los naturales, entonces, esta convergencia, les repito, es en r, con esto, que he aprobado, 1 implica 2, ahora, para demostrar, 2 implica 1, yo supongo, que, cada una, de las, sucesiones, coordenadas, y converge, al respectivo, xy, y, entonces, la desigualdad, que vamos a usar aquí, este asterisco, se lo podemos poner, a la primera desigualdad, y a esta, acá vamos a ponerle, doble asterisco, entonces, la desigualdad, que vamos a usar ahora, es la del lado derecho, si yo ya tengo, que, cada sucesión, coordenada, converge, pues, entonces, puedo ir acotando, estos valores, por épsilon, o, por ejemplo, por épsilon, entre n, para que, cuando yo sume, todos los valores absolutos, me quede, que esta suma, es menor que épsilon, y, por lo tanto, la distancia, entre, xk y x, también va a ser menor que épsilon, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues, nuevamente, tomo épsilon, mayor que cero, y aplico, la definición, de convergencia, a las, sucesiones, coordenadas, entonces, para cada, índice y, entre 1 y n, como, la sucesión, ahora, sin esto, x subíndice k, y, converge, al punto xy, entonces, existe, n, en los naturales, que, bueno, le vamos a llamar, n subíndice i, tal que, pues, pasa algo similar a esto, es decir, si k está en los naturales, k mayor o igual que n, va a implicar que, x, x, y, menos el límite, que es xy, el valor absoluto, esto va a ser menor que, pues, en lugar de épsilon, vamos a aplicar la definición a, épsilon entre n, que sigue siendo un número positivo, entonces, esto pasa para cada i, y el respectivo número ni, entonces, si quiero que esto suceda, para todos los índices, me puedo fijar en k, mayor o igual que el máximo, de todas las n que consideramos, entonces, vamos a definir n mayúscula, como el máximo de estas n, entonces, se da n igual al máximo entre, de las n i, con, una menor o igual que i, menor o igual que n minúscula, entonces, ahora sí, quiero probar que, la sucesión x, kn, ren, converge al punto x, entonces, para la épsilon, con la que comenzamos, ya definimos esta n, entonces, ahora tomamos k, tal que, k es mayor o igual que n mayúscula, entonces, lo que va a pasar es que esta k, como es mayor o igual que el máximo, pues va a ser mayor o igual que ni, para cada, índice i, entre 1, entre 1 y n, y entonces, como k es mayor o igual que ni, pues ya sé que se cumple esta propiedad, que x, k, y, menos el punto x, y, bueno, lo que voy a obtener es que, la distancia, de x, k, al punto x, pues ahora aplicando esta segunda desigualdad, me queda que es menor o igual que, x, k, 1, menos x, 1, más, hasta llegar a x, k, n, menos x, n, y, como cada uno de estos es menor que epsilon entre n, pues voy a tener que, la suma, es menor que n veces epsilon entre n, es decir, menor que epsilon, y con esto, pues concluimos, que la sucesión x, k, si converge a x, n, ren, con este resultado, pues ya tendríamos la prueba formal de que, la sucesión que pusimos en el ejemplo pasado, si converge al origen, es decir, al cero cero, porque las sucesiones coordenadas, convergen cada una al cero, con el teorema que acabamos de demostrar, ya podemos saber, claramente, cuando una sucesión en rn, converge o no converge, dependiendo de lo que suceda, con cada una de sus sucesiones coordenadas, si es que conocemos, cuál es el comportamiento de esas sucesiones, es decir, si yo me fijo, en cada coordenada, y sé si la sucesión converge o diverge en r, puedo concluir, qué es lo que sucede, para la sucesión en rn, además de eso, también podemos demostrar el siguiente teorema, que generaliza, los resultados que conocemos, para sucesiones de números reales, es decir, en r, pues ya sabes que la suma, el producto por, un número real fijo, o el producto, entre dos sucesiones convergentes, pues vuelve a ser una sucesión convergente, en el caso de rn, pues va a pasar algo similar, si tú tienes dos sucesiones, xk y yk, pues puedes definir la sucesión suma, sumando, pues para cada k, las respectivas sucesiones, entonces esta nueva sucesión, va a converger, a el límite, perdón, la suma de los límites, x más y, entonces con este símbolo, de dos puntos, estamos denotando, que se trata de una definición, y lo que nos dice el teorema, es que, esta sucesión así definida, converge a x más y, también, la sucesión, alfa multiplicada por, xk, bueno, se define como, para cada k, vas a multiplicar, el correspondiente, xk, por el escalar alfa, entonces ahí, esta nueva sucesión, pues va a converger, a alfa multiplicado, por el límite original, para el caso del producto, pues lo que tenemos definido, en Rn, son, producto escalar, y producto vectorial, entonces, ambas las defines, de manera similar, el producto escalar, de dos sucesiones, en Rn, pues lo vas a definir, como la sucesión, que para cada k, tiene como elemento, a, el producto punto de, xk, y yk, y esta sucesión, que ya va a ser una sucesión, de números reales, porque estamos con producto escalar, pues va a converger, este número real, y, en el caso de, producto vectorial, pues lo mismo, construyes la sucesión, es el producto vectorial, de dos sucesiones, xk, y yk, como la sucesión, que para cada k, tiene como elemento, a, el producto vectorial, de estos dos, y esta sucesión, así construida, pues converge, al producto vectorial, de x por y, 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 Entonces, primero vamos a anotar que para cada número natural K, por definición, el término XK más YK, bueno, esto lo obtenemos sumando en cada entrada, digamos, XK1 más YK1, hasta la última entrada, que ahí tienes XKN más YKN. Entonces, cada término de la sucesión suma se ve de esta forma. Queremos ver que esta sucesión suma converge a la suma de los límites, entonces, el punto X más Y, ¿qué entradas tiene? Pues X1 más Y1, hasta XN más YN. Entonces, queremos ver que la sucesión XK más YK converge a X más Y. Bueno, pero de aquí, ¿qué sabemos? Pues yo ya sé que la sucesión XK sí converge al punto X, YK converge al punto Y. Entonces, por el teorema que acabamos de demostrar, pues yo sé que para cada índice Y entre 1 y N, se tiene que las respectivas sucesiones coordenadas convergen, es decir, XKI converge a XY y YKI converge a Y. Esto como sucesiones de números reales. pero para los reales, pues ya sabemos que si me fijo en la sucesión suma, pues esta suma converge a la suma de los límites. Esto pasa para cada índice, para cada índice entre 1 y N. Entonces, lo que estamos diciendo es que en cada coordenada sí se cumple la convergencia. Y nuevamente usando el teorema, lo que tendría es que XK más YK, la sucesión en RN, sí va a converger a X más Y. Entonces, para esta implicación estoy usando el teorema anterior. Aquí. Y también aquí. para decir que las sucesiones coordenadas convergen. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en esta demostración? Yo estoy suponiendo que las sucesiones XK y YK en RN convergen. A partir de esto, usando el teorema anterior, sé que las sucesiones coordenadas en R convergen. Entonces, si yo sumo esas sucesiones en R, obtengo una sucesión convergente a la suma de los límites y esto para cada coordenada. Entonces, de ahí me puedo regresar a la sucesión en RN y sé que esta sucesión suma también converge. Es algo similar pues se puede ir haciendo con los demás puntos. Entonces, dos, tres y cuatro vamos a dejarlos como ejercicio. Para finalizar nuestra clase de hoy vamos a definir qué es una sucesión de Cauchy en RN. Entonces, la definición pues es la misma que en el caso de los números reales. Vas a decir que esta sucesión XK es de Cauchy si para toda Epsilon mayor que 0 existe un número natural N tal que para cualesquiera dos índices a partir de esta N mayúscula la distancia entre los puntos XK y XL de la sucesión es menor que Epsilon. Ahora, otra cosa que se cumple similar a lo que sucede en el caso de R es que bueno, si tú tomas esta sucesión XK en RN la sucesión XK va a ser de Cauchy si solo si cada sucesión coordenada XKI es de Cauchy en R. entonces este teorema pues es similar al que enunciamos para el caso de sucesiones convergentes y de hecho la demostración pues se puede hacer con la misma idea es decir ocupando la misma desigualdad que escribimos al inicio de la demostración para sucesión convergente entonces esta demostración pues va a quedar también como ejercicio y un corolario importante pues es que igual que en el caso de números reales pues una sucesión en RN va a ser convergente si solo si es una sucesión de Cauchy es una sucesión XK en RN es convergente si solo si XK es de Cauchy y la demostración pues usaría este teorema y el que probamos para el caso de convergencia o sea si la sucesión es convergente pues ya sabes que en cada entrada las sucesiones XK y convergen pero para R pues ya sabemos que eso es equivalente a que la sucesión XK y sea de Cauchy y usando este teorema pues tienes que la sucesión XK también es de Cauchy con este resultado concluimos nuestra clase de hoy y en las siguientes clases vamos a estar revisando más propiedades de las sucesiones en RN que además de la convergencia pues van a tener que ver con subsucesiones sucesiones acotadas e intentar ir generalizando pues todos los resultados que conocemos de sucesiones de números reales además de algunas otras propiedades digamos que nuevas es decir que tal vez no teníamos el análogo para el caso de R entonces eso es lo que vamos a estar haciendo en nuestras próximas sesiones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!